Independientemente de lo que nos contó, ¿hay alguna cosa que le haya motivado a alguien de su familia? No, 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 definitivamente la única motivación que me da es el poder tener la oportunidad de ayudar, de hacer algo por los demás y por nuestros semejantes. Yo creo que es importantísimo que no nada más los artistas, todas las personas que podemos brindar algo para poder dar esa ayuda a las personas que no tienen nada o que padecen de algún problema físico, pues a mí, cuando yo estuve sentada en una silla de ruedas y lo he dicho en muchísimas ocasiones, tu perspectiva de vida cambia. Entonces, pues lo agradezco porque me enriqueció como ser humano y me hizo crecer como una mujer, me hizo crecer y ver otras cosas que quizás cuando tienes todo físico, no hablo en lo económico, sino físico, pues no, ni te imaginas, ¿no? Y cuando lo pierdes es cuando volteas a ver a esas personas que no tienen esa facilidad y que no, y que desgraciadamente en México, bueno, ahora ya pusieron rampas, pero ponen rampas muy elevadas en las cuales las personas de la tercera edad con un bastón o las personas en silla de ruedas tendrían que irse para atrás varios metros para poder agarrar vuelito, para poder subir a una banqueta, ¿no? Y que tienen que, las personas que se encargan de hacer todo eso que se necesita para las personas discapacitadas, tienen que ver o ponerse un poquito el saco de las personas que necesitan. ¿Y cómo, por qué se le dio, perdón, a esta enfermedad? Justamente nos preguntamos de cuál y yo, ¿qué fue lo que le pasó para perder la movilidad? Bueno, yo tuve un problema de huesos en el cual se me deshicieron los huesos de las caderas, o sea, el fémur, yo estoy caminando porque soy la miocardiónica, tengo dos prótesis de cobalto y titanio en las caderas, que gracias a Dios lo pude hacer, después de muchos años pude hacerme las dos operaciones, que fueron operaciones de caballo que 10 horas duré en quirófano cada una, con un mes de diferencia y que me tardé año y medio en recuperar mi movilidad, o sea, el poder caminar, el poder ya presentarme ante ustedes o ante un escenario fuerte y acostumbrar mi cuerpo a que pues tengo dos cosas ahí de fierro que son parte de mí y yo tuve esa oportunidad, entonces, hoy por hoy sí, la vida me da la oportunidad de poder brindar a través de mi voz o a través de mi trabajo y decir, está todo esto para ustedes y si sale alguien, una persona con que salga, yo ya estoy más que pagada. ¿Y hay actos secundarios por esto, maestra? A lo mejor, no sé, el clima, cuando hay frío. Cuando hay frío, pues claro, se te enfrían tus fierros, pero ya, nada más los ovo, los ovo, los ovo y ya, los caliento, ahora es que los caliento y ya, pero sí, no, al principio sí fue muy difícil acostumbrarme a que, pues en cualquier movimiento se me podía salir ese fierro, este, porque lo que yo tengo es toda la cabeza de fémur, que es como una esfera, hasta abajo, dentro de mi hueso que quedó, ahí está, este, colocado todo lo que yo tengo. Entonces, perdón, lo digo, esto ha sido un poco con humor, entonces su hermana, la señora Pascal, tiene dos hermanas irónicas, tiene dos hermanas muy fuertes. Sí, porque también a Ale le pasó, exacto, entonces, bueno, pues mira, ya la vamos a defender contra todo y contra viento y marea. Oiga, y hablando de su hermana, gustaría preguntarle, pues toda esta situación que ha pasado con el reality en el que ya iba a estar y que, bueno, pues Lucía Méndez ya no va a estar, tú has estado con Lucía Méndez como artista, querida Rocío, ¿qué lectura le das a todo esto? Mira, yo a Lucía la quiero muchísimo, yo con Lucía, mi experiencia ha sido muy padre, muy bonita, a mí me ha tratado siempre muy bien, estuve noches de cabaret con ella y con Manuela Torres, luego estuvimos en Divas, con Dulce, Manuela Torres, este, y Lucía y yo, la verdad, mi experiencia con Lucía es muy bonita, no tengo absolutamente nada que decir. Las broncas que ellas tengan, qué pena me da, me da mucha pena porque eran muy amigas y sí es triste que por tonterías se rompa una amistad de toda la vida, ¿no? Pero bueno, cada quien maneja sus sentimientos como puede y pues ni hablar, qué pena porque ese reality eran ellas cuatro. ¿Y su hermana le ha compartido algo de esto? ¿Han platicado? No, no, bueno, ella está muy triste porque pues perdió una amistad de muchos años y que pues no debería de haber sido, ¿no? Pero bueno, en esos momentos uno no, como que no ves que puede crecer o que puede ser mayor de lo que uno piensa que hay, es una rencilla y, pero bueno, eso es lo que sí me da mucha tristeza y que el público perdimos, porque el público que veíamos ese reality pues era muy divertido y son cuatro mujeres muy divertidas. Rocío, pero tú eres mediadora, ¿no te gustaría de repente pues trabajar para que hagan las paces? Pues ojalá, ojalá pudiera hacerlo, pero no se me ha dado la oportunidad, obviamente que sí, sí. Yo a Lucía tengo mucho de no verla, ya pues no hemos cantado juntas ni nada, pues Silvia claro que sí la veo, pero pues sí, si yo pudiera hacer algo pues qué padre sería porque pues en esta vida y a estas alturas de nuestras vidas como que ir peleado con alguien, pues como que no, ¿no? Claro. Oiga, señorita, entonces, perdón, ¿usted sí está invitada a la boda de Michelle? No. ¿Tampoco? No. Ok. No, y mira, y tiene toda la razón, Michelle es una chica que pues sí la tratamos de bebé, de chiquita, de hecho pues lo he dicho siempre, yo entré al parto con Silvita y hoy Estefis entró, pero entramos Silvia y yo con ella y este, y la verdad yo ahora de grande a Michelle le he visto cuatro veces en mi vida. Ok. No, no, ella no vive en México, no hemos tenido oportunidad de compartir como familia, porque ella pues es Michelle Salas Banquelles, ¿no? Claro. Entonces este, pero está en todo su derecho a una boda, a un paso tan importante en la vida de un ser humano, pues tiene que ir las personas que están allegadas a ti y que quieres ver en ese momento. Y fíjese que últimamente, retomando la pregunta de Ricardo, ahora que fue el día de la independencia, Alejandra Guzmán nos dijo que ella no iba a la boda por su hermana Silvia Pasquel, pregúntela a ella, y haciendo referencia que no existía una cercanía y que incluso eran de papás diferentes, es un comentario que la gente no lo recibió tan positivo, señora Rocío. Pues, ¿qué te puedo decir? Cada cabeza es un mundo, yo no puedo criticar a Ale, si eso piensa Ale, pues es su sentir, ¿no? En Casa Banquelles, o sea, la familia de este lado, pues nunca se permitió decir, ahí viene tu media hermana, porque entonces, como decíamos, ¿de dónde? Silvia es de cintura para abajo, es mi hermana, de cintura para arriba, ¿qué es? Es mío, en mi casa siempre fue tu hermana, ahí viene tu hermana y es mi hermana, al igual que Maripaz Ariadne, Rafael y Pipe, somos hermanos, y la verdad, los seis hijos amamos a Rafael Banquelles, entonces imagínate, si nosotros vamos a echar a un lado a Silvia porque no es hija de mi mamá, al contrario, mi mamá siempre estuvo pendiente de Silvita, Silvita le tiene un cariño y un recuerdo maravilloso a mi mamá, porque mi mamá la trató como una hija más, y bueno, pues cada cabeza, como se los he dicho, cada cabeza es un mundo y es una situación difícil porque pues tu visión es diferente o tu sentir, la edad, o sea, es muchos años de diferencia de edades, pero bueno, ojalá la sangre llame y que bendición que tanto Silvia como Luis Enrique como Ale tengan una señora madre que tienen y que la tienen en vida y que sería padrísimo que su mamá viera que los tres hermanos están bien y están unidos y que disfruten a su mamá el tiempo que Diosito les permita tener a su mamá. Gracias chicos, 6 de octubre en el Lunario de este viernes de mañana en 8, así es. Muy bien, señora, muchas gracias. Gracias, gusto en verlos.